Un artista internacional, todo, 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 y por ser muchísimo con artistas de todos los lados, es algo muy hermoso conocer también a la misma RCN, algunos artistas al menos mirarlos más cerca y conocerlos. Y lo malo, definitivamente lo que dice Alirio, no habernos tenido otra oportunidad para pasar a las galas. Carlos. Para mí también lo que, lo bueno pues, lo que cualquier músico quiere, presentarse en un reality de eso, de alta, y pues nosotros fuimos, llegamos y llegamos hasta lejos. Entonces fue lo máximo, conocer, estar allá, disfrutar también, nosotros disfrutamos muchísimo cada día, cada hora, cada ensayo, cada gala, bueno, cada presentación, todo, 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 lo disfrutamos muchísimo. No, para mí no hubo un malo, lo malo no hubiese sido, pero para mí fue todo exactamente muy bueno. Bueno, nos vamos con otra canción. Gracias, muchísimas gracias. Otra canción, esta canción la hicimos el año inmediatamente anterior, el 6 de febrero ganamos el Festival Internacional de Música Campesina, con esta canción, o esta mejor, la mejor canción al Bicentenario, esto fue en Saravena, ¿cierto? Saravena. Se llama El Día y la Independencia y dice, gritaban todos los criollos, abajo los chapetones, que se acabe la esclavitud, que el chugo de los españoles, que llegue la libertad, que nuestro sueño ha amelgado, derecho que nos dio Dios por ser sus hijos amados. Todo estaba bien planeado, porque hoyos y campesinos, para que ese día del mercado, se cumpliera lo previsto, a la tienda de Llorente, debía llegar Luis Rubio, a prestar un florerito, para formar este diluvio, y el español se negó, a dicha solicitud, y al pasar José de Caldas, Morales aprovechó, dándole un guiño a Llorente, se inició la rebelión, abajo los chapetones, fuera el gobierno español. Abajo los chapetones, fuera el gobierno español, y campan todos los criollos, en la plaza de Santa Fe, que se acabe la esclavitud, que llegue el día de la emergencia. A las dos de la mañana, en la plaza de Santa Fe, el pueblo prendido en llamas, dirigido al virrey, los criollos y campesinos, exigen la libertad, pidiendo camino abierto, a gobierno nacional, los otros negros presidados, ahora viene el poder, José de Caldas y de Belén, también Marco Carbone, y el lector estado, José de la Petición, regresa a la independencia, de mi pueblo, mi nación, esa es la independencia, de mi pueblo, mi nación. El día de la independencia, y esto fue todo lo sucedido, este viernes 20 de julio, en la plaza de Santa Fe. No sé si hay más preguntas, José, continuamos con música, muchísimos saludos, saludos para todos los que nos están viendo ahí en Noti Poder, los que nos están viendo en Metro TV, en Noti Villa, en Diario Sucesos, en todos, 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 que a ver si me faltan por ahí, mi linda Villa del Rosario, están todos conectados, qué bueno. Efraín, yo quisiera decirle una pregunta a ustedes, ¿ustedes saben por qué a Yadira le llaman la maqueca? No. La mamá la entrevisté una vez en el canal Metro Televisión, en un que iba, la enviaba a la tienda, a la niña, la enviaba a la tienda, la niña le mandaba a comprar manteca, y la niña no llegaba a la tienda a decir, déme manteca, sino déme maqueca. A eso los amiguitos le colocaron la maqueca. Ya, esa es la historia. Buenísimo, Gustavo, verdaderamente. Dato, doctora, miren, bastante fundamental. Yo sí quiero, yo tengo una pregunta para usted, Efraín. Su merced, ¿en qué se inspira para las composiciones que realizan o la realizan de manera conjunta? No, doctora, yo creo que, pues eso, para hacer una canción, pues lo primero es tener un tema como tal. Por ejemplo, vamos a hablar de los periodistas, ¿sí? En este caso, entonces, hablamos de los periodistas y empieza uno a escudriñar qué es lo que tienen los periodistas, qué hacen, cuál es su función, y empieza a escribir las funciones, la anécdota o cosas, y de ahí empiezan a salir los versos. Ejemplo, un verso para Abelardo. A Abelardo Vega yo le digo con confianza que no coma tanta morcilla que está creciendo la panza. Un ejemplo, ¿no? No, mentira, eso es una copla. Pero la verdad es que lo mejor de una canción es, pues, escudriñar, conocer bien y luego, como lo ha visto usted en el día de la independencia en el Páramo de Santo Urbano. Entonces, esto es fase fundamental. Vamos con otra canción, ¿le parece? Una canción hermosa que hicimos, y esta sí, ¿verdad? Creo que nos la podemos dedicar. Todos nos la podemos dedicar. Se llama Aquelita Islita. Es una hermosísima canción. Dios sabe cómo es. Díselo así. A ver, vamos a multiplicarnos. Doris Lura. Para todas las familias del mundo. ¡Qué linda y linda, linda la vida! ¡Qué lindo y lindo, lindo el amor! ¡Qué linda y linda, linda las cosas, aquellas cosas que me ha dado Dios! ¡Qué linda y linda, linda la vida! ¡Qué lindo y lindo, lindo el amor! ¡Qué linda y linda, linda las cosas, aquellas cosas que me ha dado Dios! Me ha dado, padre, una linda madre. Me ha dado, hermanos, de corazón. Me ha dado todo lo que necesito para en la tierra vivir mejor. Me ha dado, padre, una linda madre. Me ha dado, hermanos, de corazón. Me ha dado todo lo que necesito para en la tierra vivir mejor. Linda y linda Linda mi vida Pa' que no se acabe Linda y linda Linda y linda Linda y linda Linda y linda También me ha dado una mujer linda Que me ha querido de corazón Ya nacieron lindos retoños Que son hermosos como una flor También me ha dado una mujer linda Que me ha querido de corazón También nacieron lindos retoños Que son hermosos como una flor Que linda y linda la vida Nuevecito, nuevecito para todos ustedes Con mucho cariño Pregunta para los arremuescos Tony Lozada de De Todo Un Poco Primero que nada Felicitarlos y agradecerles Por mostrar La Carranga, por llevar La cultura, la tradición Y darlo a conocer lo que es Villa de Rosario a nivel nacional Dos preguntas, la primera es Que decirle a la juventud Rosariense que quizás le gusta cantar Y que de una u otra forma Se cohiben de ir a un programa De esto, que es pasado Por un canal nacional Que decirle a esa juventud Y lo segundo, que viene ahora Que proyectos traen los arremuescos Para los próximos meses Carlos, contesta la primera, por favor Para la juventud Pues No es una etapa muy fácil La vaina de músico Hay que perseverar O sea, estar Pero No Hay que tocar y hay que entrar Darle Y animarlos para que sigan adelante Con la música Que es lo más bonito que hay Y nada, pues Que con todo hay que Crucen la meta Y se pongan una meta A llegarla Y que sabe uno Que la va a llegar Nosotros Y hablo Desde el punto de vista Como Parte de la Casa de la Cultura General Santander De nuestro municipio Y parte de esa familia cultural Bajo la sombra De la doctora Yuli Maribel Guerrero Y nuestro alcalde El año pasado Hicimos un lado Una labor grande Que fue Enseñarles Y replicarles El himno Yo creo que usted Sobre todo usted Gustavo Que sabe bastante Y ha trabajado A veces da tristeza Que nuestro municipio De 100 niños Por ahí Dos o tres Se conozcan Y se sepan el himno Nosotros hicimos Una labor Cierto doctora A más de 400 niños Incluyendo los que Participaron en el Festival de Villancicos Repitiéndole Incasablemente El himno El himno de Villarosario Que es un bambuco Es música tradicional Y en cuanto a Proyectos Le estamos mostrando Lo nuevo que viene Ya estamos ahorita Ahorita mostramos Otra cancioncita Muy bonita Viene esa miradita Viene carrilereando Viene nostalgia campesina Recuerdos campesinos Viene una cancion Muy hermosa Que se llama Mi héroe es el campesino Que es lo que vamos A trabajar fuerte Y esa miradita Pero Queremos mostrarle Eh Si Podría ser Esa miradita Le parece Esa miradita Cancion bonita De los arremuescos Para todos ustedes Esto También le vamos a apostar A que sea un éxito Así que Con toda muchachos Dicen ¡Arremuescos! Para todas Aquellas damas Que tienen La mirada china ¡Sí! Esa miradita Que me mata Esa miradita Me ilusiona Esa miradita Que me atrapa Esa miradita Me ilusiona Esa miradita Que me mata Esa miradita Me ilusiona Esa miradita Que me atrapa Esa miradita Me ilusiona Esa miradita Esa miradita Que me tiene enamorado Que me tiene ilusionado Que me tiene medio loco Esa miradita Que me tiene bien lorsque Que me tiene embarrassao Me mata poquito a poco Y esa miradita que me tiene enamorado, que me tiene bellezao, que me tiene medio loco Y esa miradita que me tiene bien tragado, que me tiene bellezao, que me mata poquito a poco Y es que me mata poquito a poco Esa miradita que tú tienes, siento que me estoy volviendo loco Cuando me tiran tus ojos verdes Y es que me mata poquito a poco Esa miradita que tú tienes, siento que me estoy volviendo loco Cuando me tiran tus ojos verdes Y es que me tiene loco su miradita Cuando tú me miras muñecito y me dejas ver tus lindos ojos Y es que tan bonita es tu boquillo que me tiene loco, loco, loco Cuando tú me miras muñecito y me dejas ver tus lindos ojos Y es que tan bonita es tu boquillo que me vuelve loco, loco, loco Y esa miradita que me tiene enamorado, que me tiene ilusionado Que me tiene medio loco, esa miradita que me tiene bien tragado Que me tiene envelesado, me mata un poquito a poco Y esa miradita que me tiene enamorado, que me tiene envelesado Y es que me mata poquito a poco Esa miradita que tú tienes, siento que me estoy volviendo loco Cuando me miras tus ojos verdes Y es que me mata poquito a poco Esa miradita que tú tienes, siento que me estoy volviendo loco Cuando me miras tus ojos verdes Loco, loco. Ahí está. Aplausito para esa miradita. Bueno, eso es. Ahí respondíamos. Esto es lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo. Continuamos, doctora. Pregunta Alberto Casaneda. Efraín, hace muchos años en Villa de Rosario había unos músicos e intérpretes de música campesina y música folclórica, como fue el maestro Darío Jaimes y Fernando Jaimes, que interpretaba no Cabeza y Haca, sino Amor y Olvido, que es el nombre que lleva ese tema. Bueno, ellos dejaron dos temas que están ideitos, muchachita, rosariense y la palmiteña. Si se pudiera rescatar esa letra, se podría interpretar, lógico, que haciéndole los arreglos necesarios por parte del grupo de ustedes. Esa es una de las preguntas. Y la otra, ¿cuántos mensajes recibieron de los rosarienses cuando estuvieron allá en Factor X? Bueno, la primera. Esto sí sería para nosotros. Sería bueno. Doctora, ahí hay otro reto. Y se las las hace un reto muy bonito. Sería bueno tener en cuenta porque los hermanos Jaimes son patrimonio de nuestro municipio. Lo uno por el Amor y Olvido, el Cabeza y Hacha, y lo otro por nuestro himno. Sería mirar a ver, de pronto conseguir las letras, mirar si nos las pueden facilitar. Y nosotros pues ya tenemos un parapeto allá en la casa donde podemos grabar así típicamente una canción y podemos arrancar. Arrancar de cero. Es un compromiso, si Dios quiere, Alberto. Yo sé que, no sé, doctora, nos podemos comprometer a eso desde aquí, de la Secretaría de Cultura. Vamos, igual hemos hablado con Don Floro, que es un gran exponente también de la música y rescatamos sus condiciones ahí de discapacidad. Con los villanos de la Carranca, con varias agrupaciones, debemos recetar todo lo que viene en realidad desde el punto de vista cultural. Y yo sí sigo el tema que dice Efraín. Si todas estas interpretaciones o toda la música que se siente de pisa en algún momento, en algún CD, en algún grabación, se va a preparar para siempre. Porque obviamente esas melodías van a quedar instaladas y van a ser para la perpetuidad de los propósitos. Bueno, la otra pregunta, la segunda pregunta, sobre los mensajes. Yo creo que, Alberto, estando allá no fue tanto, porque la verdad los celulares eran completamente decomisados. Solamente cuando llegábamos era que conseguíamos y más que todo era familiar. Lo que fue admirable fue cuando salimos la primera gala. Fue increíble, todos nuestros celulares, por lo menos el mío, ese era literalmente todo el que conoció y gente que no conozco, que me escribía por el Messenger. Y bueno, eran muchísimos mensajes. Incluso estuve mirando las redes sociales del grupo Pasión, que son Pasión, que fueron quienes nos sacaron de la silla, nos desplazaron. Y usted mira el Instagram y lo único que dice es, son muy buenos, pero lástima que sacaron las arrojarremuescas. Muy lindos, pero ¿por qué sacaron las arrojarremuescas? Todo es basado en los arrojarremuescos, son excelentes. Y bueno, ¿para qué? Nosotros no hay lluvia de mensajes. Oye, yo tengo una persona del campo, obviamente porque nosotros somos del campo, y es un amigo del campo de muchos años. Y dijo, me escribió, me dijo, no puedo, no puedo hablar porque estoy atracantado. La verdad, me dio mucha emoción porque, o sea, el cariño o los sentimientos que se despertaron en los coterráneos, en los amigos, que todos se querían, inclusive los celulares que explotaban llamando a la gente, el uno y el otro. Los mensajes fueron, pero ese me pareció particular porque el tipo dijo, no puedo, no puedo hablar. Yo quisiera decirle tantas cosas y no puedo, solo me alimenté a decirle. Entonces, eso me dio mucha guía e inclusive me dio mucha, mucha emoción. Bueno, vamos a grabarles una canción que Mónica no debería ser así, pero es tradicional de la música. Quiero que los que ya lo hacen a los cantantes y desde aquí, veisle a los muchachos todos los vamos a cantar. Mónica no debería ser así, no debería ser así. Mónica no debería ser así, no debería ser así. Arriba Metro TV Vámonos y vida Y no mi poder Cuando llegué yo a mi casa pregunté por mi mujer Me dijeron los vecinos que se fue con un choque Ya mi chino se me fue, yo no sé si volverán Ya mi chino se me fue, yo no sé si volverán Es una palabra hermosa, remuesco es como Me decía, nos decía nuestra abuela Cuando llegaba mi papá y nos llevaba la mano Ay, se trajo ese remuesco Ejemplo, sí, un amigo que tengo, don Yair Cuando se trae la esposa, dice, ay, se trajo el remuesco Oiga, doctor Siga así Muy cerquita de los cielos Sí, nos vamos con esto Señoras y señores, se lo vamos a dedicar Con todo el cariño para ustedes Con este, el abrazo más grande Para Wendy, Wendy Bismarck El llanto de Santurban Y dice así Muy cerquita de los cielos Y abrazado por las nubes Fabricando pura vida Se encuentra mi Santurban Y ahora un poco de pendejos de tierras desconocidas Quieren abrir sus entrañas y al paramo de San Gran Allí se fabrica el agua que corre por nuestros ríos Que bajamos las quebradas y regalamos los cultivos Por el agua, por la vida, no dejemos explotar La maldita minería en el paramo de Santurban Ay, cómo llora mi Santurban Ay, porque lo quieren escarbar Ay, cómo llora mi Santurban Ay, porque lo quieren explotar Ay, cómo llora mi Santurban Ay, porque lo quieren desangrar Ay, cómo llora mi Santurban Ay, llora, llora mi Santurban ¡Vamos, gente! Gracias, periodistas de nuestro municipio Gracias, gracias Podemos vivir sin oro Pero nunca sin el agua Nuestro paramo es un tesoro No dejemos acabarlo Hay lejones, milenarios, hoy días Juzgos y lechos Lagunas que como espejo repengan En el cielo Florecitas de colores De los andes colombianos La nube es bacán y besan Hermosísimo Santuario Yo hago el lindo Santurban Porque algunos sin conciencia Hoy no quieren escarbar Para sacar tus riquezas Ay, cómo llora mi Santurban Ay, porque lo quieren escarbar Ay, cómo llora mi Santurban Ay, porque lo quieren explotar Ay, cómo llora mi Santurban Ay, llora, llora mi Santurban Ay, cómo llora mi Santurban Ay, no, 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 vamos a ver